El equipo rojo Solamente quedan seis hombres en esta travesía Y hoy, a partir de hoy, todos están en riesgo El equipo rojo ahora viene con otra actitud Viene súper enfocado y listo para la batalla Los tres rojos, los tres azules Ya llegó el punto en que todos estamos en riesgo Ya es correr por ellos también, pero también por ti mismo A estas alturas, quieren llegar hasta esa última semana Ser parte de la historia Puede ser rojo, puede ser azul ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!